En la época del cine de oro, se le dio la oportunidad de brillar a muchas artistas talentosas. No solamente las rumberas cubanas, no, también brillarían y por luz propia, hermosas españolas del otro lado del continente. Algunas eran más agraciadas físicamente que otras, y algunas más talentosas, pero una de las más bellas de silueta destacable, que se convertiría en la musa de Germán Valdés Tintán. Y que haría su primer protagónico en el 57, junto al famoso comediante, en la cinta El Campeón Ciclista. Sí, El Campeón Ciclista. Y repetiría trabajando también con el mismísimo Tintán, Henry Fifi, entre las mujeres. Y cómo olvidar, vagabundo y millonario. También enamoró a Gaspar Genayne Capulina y a Viruta, participando junto a ellos en La Sombra del Otro. El nombre de aquella musa sería... Sonia Furio. Nacida en Alicante, España. Ese lugar soleado, en donde se respira aire marino y con olor a zahar. Ese olor a naranjo, que algunos han dicho que ese olor representa la luz del sol, que saca el invierno y hace sentir la primavera. Sí, el azahar, el sol y las playas de Alicante. Allí formaría su hermosa silueta Sonia. Pero su gran oportunidad llegaría cuando tenía 23 años, de formarse como toda una protagonista. Y sería en el film Los Desarraigados, junto a Pedro Armendariz y Adriana Welter. Y también Agustín de Anda salió. Película que participó en el Festival de Venecia. Y la que le dio a Furio el premio Perla del Atlántico, en Mar del Plata, Argentina. Pero justo en su mejor momento, tomaría una decisión que le cambiaría la vida. Abandonó la pantalla grande, el cine, para iniciarse en el mundo de la televisión. Novelas como Fallaste Corazón, Mi Primer Amor, El Chofer, Nosotras las Mujeres o Vida Robada. Entre otras, marcarían un después en su carrera. Su última aparición sería en el año 1995. Con toda el alma. Así se llamó aquella novela en la que trabajó junto a Andrés García y Sonia Infante. Para un año después, partir por una pulmonía. Perecería cuando solo tenía 59 años. El primero de diciembre de 1996. Se despidió de este mundo quien fuera en otros tiempos la silueta más perseguida de Latinoamérica. Sonia Furio. La Española. Que conquistó el cine latinoamericano y mexicano y también el mundo de las telenovelas. Así que si quieres saber más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Rene Videos, tu mejor opción. Y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Nacida en el soleado y azaroso Alicante. Un 30 de julio de 1937. Con ese olor a azar que denota la primavera. Así serían los primeros días de la hermosa Sonia Furio. En su natal Alicante, España. Era hija del viejo Nicolás, un concejal republicano del ayuntamiento de Alicante. Que al comenzar el insuceso civil bélico entre franquistas y republicanos, precisamente el bando de su padre, don Nicolás. Entonces don Nicolás decide dejar España, atrás la patria grande. Dijo. Era el año 1940. Y a decir verdad, había acertado. Vientos oscuros se iban a apoderar de Europa. Y belicosos. Se refugiaría en la considerada puerta latinoamérica. México. Sonia en aquel momento tenía 3 años de edad. Y terminaría prácticamente convirtiéndose en una mexicana más. Cuando tenía 12. Le picó la chispa de la actuación. Decide estudiar arte dramático en la anda. E inicia su carrera en el teatro aficionado. Y más tarde, debutaría en el cine con tan solo 17 años. En 1954. En la cinta del prestigioso cineasta Alejandro Galindo. Titulada. Y mañana serán mujeres. En el 54. Y dos años después. Conseguiría un pequeño papel en cintas como. El médico de las locas. Del 56. Los amantes. Ese mismo año. Y en el 57. Tuvo un papel de más reconocimiento. En la faraona. Aquella legendaria película. Que protagonizó Julio Villarreal y Lola Flores. En la trama se trataba de una gitana. Única nieta. De un multimillonario mexicano. Pero sería en el año 1957. A la edad de 20 años. Cuando obtendría su papel protagónico. Junto a Germán Valdés Tintán. En la cinta. El campeón ciclista. Y logrando mayor fortuna. Un año después. En Rififí entre las mujeres. El cofre del pirata del 58. Y vagabundo y millonario. Prácticamente. La convertiría en un hito. Participaría también en éxitos taquilleros. Como La Sombra del Otro. Dejaría paulatinamente el cine. En el 65. Para dedicarse a la televisión. Ella sabía que estaba un poco entrada en edad. Y ya no podía tener los mismos papeles protagónicos. De antes. En el 68. Estuvo en Fallaste Corazón. En el 73. En Mi Primer Amor. El chofer del 74. Nosotras las mujeres del 81. Vivir enamorada del 82. Aprendiendo a vivir del 84. Ángeles blancos y vida robada. Su última aparición como actriz en una telenovela sería. En Con todo el alma. Comenzando el año 1996. Contraería una pulmonía terrible. Prácticamente pasaba tosiendo todo el rato. Y eso le impidió participar en algunos proyectos. No tenía hijos. Y sus últimos días. Los pasaría rodeados. De sus colaboradores. Se agravó su pulmonía. En neumonía. Y partiría el 1 de diciembre del año 1996. 1996 a la edad de 59 años. En Cuernavaca, Morelos. Su último deseo fue que. Quería yacer en el Mar de Cortés. Que baña las aguas de los estados de Sinaloa, Sonora y Baja California. Sonia, lugar que conoció y amó Sonia Furio. Una española que enamoraría prácticamente a todo México y Latinoamérica. Con su silueta casi que perfecta. Y sus bellas y hermosas caderas. No sabemos por qué nunca se casó. Lo único cierto es que era una mujer hermosa y muy talentosa. Sonia Furio. Y esperamos que te haya gustado este interesante video. No sin antes decirte gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas.